¡Hola, hola, hola, youtuberas y youtubers! Bienvenidos aquí al canal de Silver Nuts PS3. Estamos con Silver Troll y después de ese empate y con sustitución de Silver porque estaba muy cansado, volvemos y nos confrontamos contra el Bromby, el segundo clasificado de la liga. Bueno, la Federación de España anuncia al equipo, ya sabéis que yo allí no estaré, ni menos, siendo medio defensivo, hay medio ofensivo, es imposible que yo esté, mucha calidad y más en España. Y bueno, los mensajes del manager, un típico nos explica cómo juega el Bromby, tiene una alineación diferente a la nuestra y seguro que mucho mejor. Bueno, son los segundos clasificados y en el siguiente partido nos enfrentaremos al primer clasificado, no sé si lo habéis visto, abajo a la izquierda. Y bueno, pues hay ganas, hay ganas de intentarles restar puntos a esta peña. Vamos a jugar con la segunda equipación que está bastante bien y como siempre, como Silver Troll. A ver si está ya Silver Troll más recuperado del cansancio. Y bueno, como veis, es una alineación ofensiva, una 4-2-3-1 con medio centro ofensivo. Y a nosotros, mi entrenador, no está aún... ¿Qué reserva? Es que me reserva allí y... Y me fastidia. ¿Qué os voy a decir? Ya lo sabéis que a mí estas cosas me fastidian. Fiché con este equipo pensándome que habría... ¡Joder! Con el manual este. Estaba chutando así por chutar, ¿eh? No me lo tengáis en cuenta. A ver... Lo que os comentaba, ya sabéis que yo fiché aquí por este equipo. Pensaba que tendrían una... Una... Un medio centro ofensivo y lo que tenían son 4-4-2 a medio centros. Y mi ataque es un ataque que tengo de... Subir mucho para arriba en cambio de los medio centros. Mira, mira. ¿Qué cojones es esto? Que alguien me lo explique. ¿Por qué carajo le regala un corne? En los dos minutos, ¿qué...? Es que es como decir... ¡Oye, tío! ¡Márcame un gol! ¡Ya! Es que yo he alucinado ahora, en serio, ¿eh? Me ha dejado con... Con unas... Con una rabia... Una puta mierda equipo. Bien, chavales. Vamos contra los segundos y le regalamos cornes. Una docena, hombre. Demostrando por qué te ficharon. La próxima pasasela en profundidad, coño. A ver si marca. Este ya veo... Que va a ser... Un abacanal del equipo contrario. Podéis ver mi equipo. Haces centros sin mirar. Se está yendo ese y no sabe cómo, seguro. ¿Cómo se la quitan? Es que es increíble. Bueno, bueno, bueno. Venga, chavales. Bueno. He probado yo, porque digo... O pruebo... O nada. Porque mi equipo ya habéis visto. Mientras que les da centros a los... A los contrarios. No haremos nada bueno. Joder. Pero qué panda paletos, tío. En serio. Esto es increíble. Bueno, vamos, vamos. Uf. Yo no sé vosotros, pero yo la veía adentro. Lo típico. Primer disparo que te meten, pum, para adentro. A ver, vamos. Venga, vamos ahí. ¡Qué buena, hombre! ¡Ostras! ¡Los paletos despertaron! ¡Los paletos despertaron, tío! Increíble. Perfecto, hombre. A ver... Mira. Voy tranquilito. Ahora. Primera parte. Vamos marcando un gol. Minuto 32. Vamos a disfrutar de un fútbol un poco más vistoso. Vamos a ver. Poder haber peligro en esa jugada. Y el ataque se desbarata. El balón llega a la delantera. No estaba yendo en diagonal. No estaba yendo en diagonal. Estaba yendo recto. Muy bien, interceptado ese balón. Ahí. Corazones. Ahí. Bien, bien. Vamos para arriba. No me voy a caer, a mí no. Vamos, vamos. Falta... Ah, no. Final de la primera parte. Bueno, vamos ganando. Los paletos han despertado. Está genial. Creí que os voy a decir. La verdad. Eso que al principio... Pintaba muy mal. Y pinta. Porque aún queda 45 minutos. Pero bueno. Vamos a ver. Si lo arreglamos. Y marcamos otro golito. No. Venga, hombre. Si los tenemos controlados. Vale. Hasta que llegó el paleto. A ese no pasarle la pelota. El equipo local se prepara para hacer un cambio que se producirá en cuanto al colegiado haga sonar su silbato. Busca ayuda en la jugada. Mamma mía. Qué buena. Uy, uy, uy. Estamos jugando bien. Bueno. Hasta que llega el paleto. Siempre llega el paleto y mete el pie donde no lo tiene que poner. Vamos a ver. Venga. Uf. Mira. En su equipo también hay un paleto. Qué bueno. Bueno. Primeros cambios. Vale. En su equipo. Perfecto. Por aquí. No. De mierda pase. Ahí, ahí, ahí. Qué buena. Otro vuelve a rematar. No estaba tirando para adelante. Vamos señores. Que vamos ganando. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? No, hombre, no. Joder, tío. Me ha metido el codo por la espalda. Ahí viene concentración, chicos. Concentración. Me la pasas de primera, ¿eh? Y se acaba el mal rollo, tío. Es que... Ay, Dios mío, tío. Muy bien en defensa. Ahí, aquí se acaba la cosa. Vamos. Estoy impresionado con estas combinaciones de verdad. Venga, chicos. ¡Venga, chicos! Silver, ya empieza a estar cansado. Es normal. Minuto 80. No, ¿por qué la intentas centrar antes de hora? Es que no lo he entendido. Bien, bien, bien. ¡Qué buena! ¡Uy! Top, tío. Necesita goles. Top necesita goles. Top lo que necesitas un pie nuevo. Nada de goles. Venga, a ver los cambios. Vamos. Bueno, pues nada. Qué buena. Vamos Toft. Y como falla Toft. Esto no puede ser. Venga, queda menos. Estamos ganando, señores. Al segundo clasificado. Nos ponemos por encima de ellos. Es importante. Uf, como me la quitaron. No. No, concentración, hombre. Concentración, ahí. Qué bien. Y yo estoy lesionado. Vale, por eso estoy tan mal. ¿Ese y ello? Bueno, pues nada. Es que me he visto ahora la crucecita en mi jugador. Y bueno, hemos ganado. Gran victoria, chicos. Ya lo veis. Eso que empezó el partido muy mal. Y al final marcamos. En la primera parte conseguimos guardar el marcador hasta el final. Tuvimos oportunidades. Todo sabe decir. No recuerdo que hayan tenido más de un par de ocasiones. Desgraciadamente, perdonad. Silverthorl se ha lesionado. Vamos a ver si es grave. Porque a lo mejor tengo que pasar un par de partidos. Si no juega Silverthorl, os digo que los simularía. O sea, que jugaran solos. Yo solo jugaré si está Silverthorl en el campo. No quiero jugar con todo el equipo. Ya os dije en el partido anterior que me he quedado un poquito inocinado. Esto en el FIFA 12 no pasaba. Si te cambiaban, jugaba el equipo solo y tú mirabas el partido hasta que se acabara. Tov, por fin. Ah, sí, Tov. Marcó el gol Tov. Coño. Vale. Pensé que no sabía quién era el que había marcado. Y nos ponemos segundos. A seis puntos de los primeros, señores. Perfecto. Y jugamos contra los primeros. Podemos restarles tres puntos. Es importantísimo. Estamos de visitante, sí. Pero podemos o guardar la diferencia o ponernos a nueve puntos. O ponernos a tres puntos, que es nuestro objetivo. Y nada, no me dice nada de mi lesión. Así que, bueno, pues si dicen algo en el siguiente capítulo, pues ya lo sabréis. Así que, espero que os haya gustado. Y hasta la próxima.